Buen día mi nombre es Rafa Mora de Viver Suculento y el día de hoy un vídeo más sobre catálogo de ventas y el día de hoy se va a escuchar muchísimo mejor porque ya pudimos conectar los audífonos porque estamos grabando con otro vídeo y el día de hoy voy a grabar yo solito probablemente ni siquiera hable mi hermano porque me está ayudando para grabar porque Chadé se fue de vacaciones a la playus como les habíamos dicho en el otro vídeo y el día de hoy pues vamos a mostrarles todo lo que estará disponible mañana en el catálogo en facebook a las 8 pm para todos los que estén interesados solamente es venta en méxico a todas las partes de méxico no enviamos a otros países no tenemos los permisos suficientes y pues ahí va a estar en la primera imagen del catálogo las reglas de venta igual si se puede aquí le vamos a poner la foto si no pues no porque mi hermano es el que va a editar hoy el vídeo porque pues Chadé no está mañana va a salir el catálogo hora centro de méxico a las 8 pm se los recuerdo y pues comencemos con el principio jaja aquí tenemos algunos agaves como es este de aquí que es el potatórum variegado tenemos aquí tinta nota tenemos aquí unos shojin rajin albo variegados el medio picta alba americana pequeñitos para enviarse bastante fácil aquí hay unos adromiscus cooper y van a salir un montón de chéverias híbridos coreanos como puede ser esta aquí que es una dark opal una crimson de la mayoría de las de aquí no me sé los nombres les voy a decir los nombres de las que me sé y los demás los voy a leer esta aquí es una mar magenta perdón esta aquí es una roma muestra las más de cerquitas esta es una acuta pink en colonia está aquí es una blue surprise variegada estas que están muy pequeñitas casi no se desnota la como el fenotipo la las características pero se pone como con manchas de color más más llamativo porque pues es variegada y aquí tengo unas que es la hecheveria tm nada más tan poquitos hidratadas esta aquí es una quiz beauty estas de acá son hecheverias black knight que están ya de súper buen tamaño y tienen el tallo grande como para decapitarse van a salir algunas mamilarias oruga estos de aquí que son mix de sulcorrebutias y hipnocalicium va a salir esta de aquí que es bastante bastante especial es una gaboides eboni a ver si enfoca bien como que no enfoca de cerquita que es de variegación blanca bastante raras estas de aquí que son hecheverias eos todos estos de aquí son cultivares coreanitos está aquí que es una soul min que parece como un híbrido de subcorimbosa por la wii bastante bastante gordito estas de aquí que no tengo la identificación va a salir en el catálogo porque no la noté a quién en la en una etiqueta como las demás este de aquí que es una hecheveria angelina que también son coreanitas todas las de aquí va a salir esta de aquí que es una red prince variegada van a salir estas de aquí que son mínimas variegadas está aquí es una gaboides el corn variegada esta es una pin champagne van a salir estas de aquí que se llama meteoro estas que se llaman feromona feromone no sé cómo se pronuncia estas de aquí que es una crisis buni variegada pero es una variegación como rara porque es de color gris que son bastante difíciles de conseguir especies con ese tipo de variegación van a salir estas de aquí que se llama mis ong van a salir estas de acá que son sugar y también pues es raro ver que traigan coreanas y todas las coreanas tengan raíz porque normalmente cuando vienen de corea o de otros países se las cortan ya todas estas de aquí están aclimatadas aquí en México y ya traen raíz también van a salir estas de aquí que son una mutación ya seleccionada que se llama cream puff que tienen como las hojitas medio raras está aquí que me gusta mucho que se puso así bien compactita aquí que se llama purple look va a salir esta de aquí que me gusta mucho también el nombre que es de de un anime se llama meliodas es el personaje de un anime a ver si alguno sabe de cuáles va a salir esta de aquí que es una black mint estas de aquí son silver no me acordé del nombre a no marvel variegada perdón que vienen de la polux pero ya es una mutación estas de aquí que ya están bien bonitas que son de la casio variegada y van a salir estas de aquí también que son de la queens variegación queens maría variegada y atrás había más sugar van a salir estas de aquí que son echeverias variegadas que no me acuerdo el apellido esta de aquí que es una se me fue se me fue se me fue es crisantemum variegada sunset peony variegada red lantern estas de aquí son unos cotiledones pendents variegados también esta de aquí es una echeveria fire como se llama oh dios no se me fue ni modo esta de aquí es son del cotiledón que le llaman garrita de gato o garrita de dinosaurio que son de mis producciones desde aquí de apenas van a salir el primer catálogo estos de aquí son unos son unos ortegocactus macdugalli van a salir estas jaguortias emeliae también está aquí que faltó mostrarla es un agave victoria regina gold del princess aquí hay unas gasterias variegadas unas cuspidata variegadas que esas van a salir en muy buen precio más un correbutias mix de colores diferentes van a salir estas crásulas variegadas de la campfire calanchoe pink butterfly van a salir estas de aquí que son unas hecheveria carrusel variegadas muchas garritas de oso variegadas jaguortias simbiformis variegada este de aquí que es un senesio jaguorti van a salir algunas faucarias donde están las demás esto tenía muchas no sé dónde acá están están allá pero primero hay que enseñar las de aquí estos son unos crásula íbori van a salir diferentes tipos de crásulas económicas estas de aquí son agave impresa más hecheveria sunset peony algunas crestas de garambullo élite puna clavaroides algunos gimnocalicium que no recuerdo el nombre estos de aquí y de este sí este es un ragonesi algunas tequilas esta tequila está acrestada van a salir estas hecheveria hanen y lord crispate beauty este es una graptoveria que no recuerdo la identificación híbrido de colorata estos son unos tiger que ya se bajaron la raíz que tienen como la raíz de pitahaya van a salir estas euforbias obesas también estos estos que son coloratas de diferentes fenotipos de semilla y van a salir estos de aquí que son unos echinocereos rigidísimos rubris pinus también otra crisantemum variegada pero ya en colonia estos de aquí que son herds de light estos de aquí que son crásula templo de buda algunas trumpet es una hecheveria dionisios hecheveria pulidonis de la selección negra algunas raindrops este es una jaborte atenuata pero es de la de rayas mucho más marcadas de lo normal que es del fenotipo más más rarito no como el más común algunas colas de mono una ya con hijitos y una sin hijitos este de aquí son unas crestas de magnífica acá hay otra dionisios de dos cabezas una jaborte a limón de la truncata estos son unos agave tintanota black and blue aquí hay unas dionisos más chiquitas graptopetalum amatisticum unos tricostatum tricostatum bal porque son así como circular citos están súper circulares este aquí que son adromiscos ya en colonia pero no tengo la identificación aquí hay unas atenuatas de forma normal pero variegadas van a salir más crispate beauty estos de aquí son unas echeverias cuspidatas aragosae otra híbrido de colorata van a salir estas euforbias que tampoco tengo la identificación este híbrido de aquí de laui rosita y pues entramos ya en los litops que van a salir como por ejemplo estos de aquí que son salícola marmorata estos son caras montana muchos caras montana aquí este es un cultivar que se llama aucampiae ko que normalmente todos los ko tienen transparente la ventana casi no tienen como patrones en el medio de la ventanita y aquí está este óptica rubra más grande y dos chiquititos nada más van a salir esos faltan estos de aquí que son litops top red porque pues como el nombre lo dice la parte de arriba la tienen de color rojo unos full bíceps aurea estos son máscaras montana bella más caras montana estos de aquí son pseudo truncatelas aquí hay un litop juli colas de mono mini y van a salir estas colonias súper grandes ya de edad deben tener unos cinco años esta es una colonia de salícola sin contar este de acá arriba que este es un kiko shogin yoku este de aquí que es un litop full bíceps también de muchas cabezas y tiene ya pues muchas como cápsulas de semilla polinizadas también el salícola y acá hay otro pero de cuatro cabecitas de poquita menos cabezas algunas crásulas estos de acá algunos están medio fellitos porque no los he trasplantado pero son litops caras montana bella todos estos de aquí todos estos de aquí estos dos ya son juli unas no aquí dice lapidaria si lo iba a decir bien pero dudé de mí mismo lapidaria margaritai ya bastante bastante grandes aquí hay más litops juli unos play ospilos acá y litops axel rose que ya están muy bien agarrados y vean el color que van sacando cuando mudan como estos están algo estresaditos porque vinieron importados pues ya el color de las nuevas mudas es muchísimo más llamativo y ya están hasta floreciendo estos dos de aquí son litops dorotea de muy muy buen tamaño los de atrás son litops jumbo también que eso no tengo la identificación los de hasta mero atrás son litops que casi no se ven se mimetizan muy bien con las piedritas son litops lesley aquí hay otros lesley pero albínica que son del verde estos de aquí que no tengo la identificación más pseudo truncatelas y aquí ya hay unos gimnocalisium este es gimnocalisium inermis crestado estos de acá son gimnocalisium pegassini fenestraria ropalopila gimnocalisium agua dulce de semilla esta es una ironium zumburst jaguortia planifolia de esta voy a vender hijuelos que ya la mayoría tienen raíz y esta cuando crece se pone como una forma de la flor de loto se pone muy muy bonita aquí hay unas mamilarias bocasana splendens de esta tengo mayoreo para quien le interese y omitamos estas de aquí que estas no se venden le tapo no no importa estos de aquí son unas obregonias de negri van a salir todas estas de aquí este de aquí es un astrofitomasterias star shape porque es forma de estrella es snow porque está con la nocidad como más como suavecita no sé la nocidad es diferente al super cabuto es v-type porque tiene uves y aparte se le llama hanaizumi porque da varias flores en una sola areola tiene varios como puntos de crecimiento de flor que son esos de ahí este de aquí es un star shape también v-type de muy muy buen tamaño muy bonitos patrones y también tiene muy marcada la star shape este de aquí es un v-type nada más con la ob un poquito más pequeña es star shape también este de aquí es un v-type de lado a lado le llega las uves de columnar este de acá es un acabana que es de flor rosita este de aquí es un fire rips cinco costillas se le llama fire rips este de aquí tiene kiko porque tiene como protuberancias y aparte es fukuryu este de aquí es fire rips v-type también es hanaizumi que tiene como varias puntos de crecimiento de floración en cada areola este de aquí está muy muy bonito el patrón que es de super v-type nudum porque las uves son muy grandes gruesas y llegan de un lado al otro y aparte pues es lo único que tiene por eso se le llama nudum este de aquí es un fire rips fukuryu y se le llama hakuyo porque tiene como una línea que cruza de una areola a otra este de aquí es un fire rips fuchidori porque alrededor de cada areola no tiene pelitos se ven como unas bolitas este de aquí es un fire rips nudum fire rips v-type fukuryu este también es snow este de aquí es un seis rips v-types seis rips porque tiene seis costillas este de aquí es un columnar porque crece de manera como alargada v-type v-type seis rips también este es otro v-type seis rips star shape este de aquí es un star shape v-type snow parece que ya está haciendo snow en la parte de arriba este de aquí está muy muy padre la genética de más para atrás de más para atrás este de aquí es un star shape muy muy marcada lo star shape v-type y es de la nocidad amarilla si se fijan la diferencia de uno de la nocidad blanca con uno amarilla si se le nota bastante la diferencia este de aquí es un star shape snow este es un star shape no perdón fire rips v-type snow este es igual nada más que es de dos cabezas otro de aquí v-type star shape v-type columnar v-type star shape estos de aquí son de cinco costillas v-type super cabutos este de aquí me gusta mucho por el patrón de las uves que tiene mira muestro lo de arriba seis rips v-type también vean este de aquí que es de los de mejor genética que van a salir en el catálogo por la forma de star shape que tiene que tiene muy muy marcada la las costillas y las uves también con mucha simetría este de aquí es un v-type pero es un v-type como de forma medio extraña es algo raro de ver este tipo de v-types unos variegados este es nudum super cabuto este de aquí es otro de flor rosita este nada más es un star shape este es un fire rips oivo purple este de aquí es un star shape oivo nudum este es un oivo nudum este de aquí es un purple de muy buen tamaño este de aquí es un coahuilense coahuilense que son de los de floración con la garganta roja que se pueden cruzar con los asterias acá atrás hay un v-type que está algo roto con por la sobre hidratación por eso va a salir un poquito más barato bueno bastante más barato este de aquí es un onzuka tiger este de aquí va a salir de regalo porque está bien deforme para los que lo quieran pues va a salir en el catálogo de regalo van a salir varios de regalo pero este es el más feo hay que ser sincero este de aquí es un star shape v-type que también está muy marcado lo star shape van a salir algunos collos como son todos estos de raíz estos son unos purple ya en sus propias raíces son clones esos dos este de aquí es un fucuriu collo injertado en ferocactus este de aquí que es un nudum de cuatro costillas este de aquí que es un nudum variegado nada más que es de una variegación como muy tenue ahorita que está algo deshidratado no se le nota tanto lo variegado este de aquí es otro variegado vean tiene la misma variegación se le notan ahí como las rayas que es más tenue de lo normal que creo que este también va a salir de regalo este es otro nudum gigante nudum multicostillas variegado este de aquí es una cruza de super cabuto por capricorne este es un oivo nudum este de aquí es un super cabuto este es un kiko a cabana flor pluma este de acá es un tricostatu monzuca este es un asterias snow estos de aquí es un multicefalo de purple y este también, nada más que este está en sus raíces y el otro está injertado estos de aquí son unos capricorne que no me sé yo las variedades yo nada más digo que estos son nudum y este no, jaja porque si tiene su nombre cada uno este de aquí es un nudum v-type este de aquí es un star shape super cabuto muy marcado este de aquí es de flor de flor rosita también este es un nudum variegado este de aquí es un fire rips v-type este es un asterias bicéfalo muscle que ahí tiene como unos puntos de crecimiento bien raros yo me había dado cuenta este de aquí es un snow v-type este es un bicéfalo v-type nudum este es un fire rips v-type nudum también este es un v-type cebra de este es un clon que tengo yo en la colección 1 que se pone como bien marcada las uves está muy muy bonito que este de aquí se pone muy muy bonita la genética porque se pone prácticamente verde con las uves y son uves muy largas y muy simétricas este de aquí es un super cabuto de la nocidad amarilla también bien marcada los starshape este es un nudum variegado esta de aquí es una bien random está aquí entre los astrofitum la jaugortia esta es una retusa gigante este de aquí es un multicefalo de mirostigma este de aquí es otra mutación no se la identificación hasta rimó este de aquí es un starshape gigante esta en maceta de 5 pulgadas y prácticamente la llena este de aquí es un kiko mirostigma estos de acá son unos fucuriu que tienen genética coyo pero ahorita como no está haciendo tanto calor en el invernadero no se le marca tanto este de aquí es un tricostatum tricostatum fucuriu este de aquí es un super cabuto este de aquí es un snow v-type este de aquí es un kiko kiko pero se le llama bifurcado porque tiene dos picos en cada pico en cada punta de cada pico tiene dos este de aquí es un hakun kiko mira muéstralo como de un ladito ahí se le ven mejor los picos este de aquí es un starshape b-type también de un muy bonito patrón muy simétrico también de muy buen tamaño este es un tricostatum mirostigma este es un starshape mexicanito pero bien marcado este es un starshape este si es tailandés que ya está mostrando bien marcados como los areolas debe tener genética o ivo este de aquí es un kiko nudum también bien marcado este de aquí es un kiko nudum que también es coyo pero lo coyo no lo marca tampoco ahorita porque no está haciendo tanto calor este si es un coyo que ahorita si está marcando pero nada que ver tampoco como lo marcaría en tiempo de calor y pues ya empezamos con las jaguortias que estas fue las que esquejamos en el video anterior que son la maugani para mostrar una maugani más grande déjate muestro esta así es como va el crecimiento de estas así se va a hacer nada más como están más chiquitas pues todavía no muestran el crecimiento como deberían pero estas son unas maugani variegadas que van a salir estas dos a la venta que están más grandes no traen raíz pero pues son bien rápidas de sacar raíz con un sustrato bien drenante yo lo que les recomiendo es que sea con arena de río para que enraice más rápido esta trae mezcla de arena de río marmolina y humus de lombriz porque ya no tenía tanta arena de río estos de aquí no tengo la identificación son puras jaguortias esta de aquí es una harry johnson esta tampoco tengo la identificación esta es una variegada estas son Atrofusca Mutant de esta es como la que esquejíamos en el video que es una Cooper y Blue Lens este es un Teporocactus Geometricus esta de aquí es una Dragon King que también esta viene de hibridación de selección hibridos seleccionados de la Colmoniorum esta es una White Peach que también es coreanita vean esta super truncata que esta es una selección también coreana de tamaño gigante vean mi dedo esta de el tamaño del grosor de una hoja de dos dedos esta de aquí que es una Silver esta es una Chocolate esta es una colonia de Sugar Plum acá hay unas unas Mahogany esta es una White Ghost estos son Idelbergensis más Sugar Plum ahí hay unas Cuspidatas variegadas pero ahorita les mostramos unas más bonitas que tengo con variegación ya seleccionada del otro lado estas son unas Atenuatas variedad gigante aquí hay unos aloes variegados esta de aquí no tengo la identificación pero también está variegada truncatas normal y de la limón de la limón van a salir como tres esta de aquí que es una Simbiformis variedad obtusa obesa estas que son Viscosas y más Harry Johnson retusa esta de aquí son más este es un híbrido de de la Viscosa y pausa estas son de las que van a salir a la venta que tienen la variegación más bonita que son Cuspidatas Jabortia Cuspidata variegada y estas pues ya trasplantándolas crecen rapidísimo yo tengo unas en la colección de la misma edad que trasplanté y en uno o dos meses ya triplicaron el tamaño esta de aquí que es una Curosato vean que bonita se pone pigmeas van a salir de este tamaño y más pequeñitas ahí hay más chocolate y aquí hay un montón de jagortias también que no tengo la identificación de la mayoría esta es de la tenuata pero de otro fenotipo estas de aquí son un montón de gasterias variegadas que estas van a salir también en un precio bastante económico van a salir Cupery de la normal acá están las otras pigmeas que les decía de un tamaño más pequeño más harry johnson y pues todas estas de aquí retusas y ya será todo por el video de hoy espero les haya gustado y servido de algo recuerden que abajo en la descripción quedan todos los enlaces de nuestras redes sociales mi Instagram personal el Instagram personal de mi hermana que es la que normalmente me ayuda a grabar los videos y les voy a recordar las reglas del catálogo se va a subir mañana a las 8 pm día martes y pues si lo ven este video después me pueden mandar mensaje con las plantas que a ustedes les interese del catálogo y les hago igualmente su pedido no hay ningún problema si lo ven después de una semana y quieren comprarnos plantas de las que hay aquí igual les hacemos su pedido no hay ningún problema y la regla es ponerle mío en la foto de cada planta si está disponible obviamente tienen que checar que que haya los suficientes ejemplares como para que lo ajusten porque a veces nada más hay un solo ejemplar y varias personas le ponen mío ponerle mío a todas las plantas que les interesen luego mandarnos mensaje privado ahí a la página no mandar mensaje en el catálogo mandarnos todas las fotos de las que le pusieron mío y su código postal para nosotros checar todas las plantas que están disponibles a ver si ustedes si ganaron las que nos dicen que ganaron y ya les hacemos su pedido y espero les haya gustado recuerden darle like, compartir y comentar y nos vemos hasta un próximo video Bye